Me gusta venir aquí a vivir al poblado porque así no estoy solo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, ¡me caa! Digo, bueno, vamos a sentarlo, vamos a sentarlo Hey, ¿qué pasa? Pues aquí Carlos Castle comentando ya está un nuevo vídeo en el canal Y como ya habéis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Muchos tal vez ya no os acordéis ni siquiera de mi voz Eh, hola, soy Carlos Castle, encantado Porque hace nada más y nada menos que tres semanas que no subo vídeo Por cierto, gesto muy feo por mi parte, así que Carlos, por favor, que esto no se vuelva a repetir Pero bueno, en primer lugar, pediros obviamente disculpas por esta etapa de desconexión, básicamente Ya que lo he necesitado Sinceramente ha habido muchos cambios en mi vida, sobre todo positivos Así que, pues, sinceramente me apetecía disfrutarlos Aunque también ha habido cosas negativas, pero bueno, la vida es así, la mía y la vuestra Y nada chicos, lo que me gustaría un montonazo es que reventéis este botón de manitas arriba Ya que me encantaría que apoyéis un montón el vídeo para seguir subiendo vídeos diarios O vídeos cada, 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 cada poquitos días Os lo prometo que va a haber más vídeos de ahora en adelante Porque tengo ganas, sinceramente Y lo que vamos a hacer hoy chicos es construir una televisión Como la construiría yo, un profesional de Minecraft Y vamos a ver como el señorito Roberto, el noob del canal Construiría una televisión Así que vamos a ver que tal se desenvuelven los noobs También antes de todo empezar a deciros que en la descripción vais a tener mi enlace a mi Instagram Porque ahora cuando he publicado este vídeo he publicado una historia en Stories Para que me hagáis preguntas, ya que voy a hacer un preguntas y respuestas Pero si no tienes Instagram también puedes ir a la descripción Digo, a la descripción, a los comentarios Y ponerme tu pregunta para el preguntas y respuestas Que hace mil años que no hago uno Y que sé que seguramente sí queréis que haga uno Así que, chicos, sinceramente no quiero enrollarme mucho más Perdón, como siempre, como os digo, por este periodo de inactividad Os prometo que se va a solventar pronto Y nada, chicos, pues vamos a por la construcción ¡Maldita sea! ¡Hola! Soy Novento y Carlos me ha dejado volver a canal Porque hace tres semanas que no subía vídeos Eso es muy malo, eso es muy mal, Carlos, muy mal Y chicos, me ha dicho que tengo que construir una televisión súper profesional en Minecraft Porque estamos compitiendo a ver quién hace la mejor casa Así que chicos, vamos a por ello Les voy a enseñar en primer lugar mi casa Que es esta de aquí Esta de aquí, como veis, es muy grande Puedo colocar aquí un cofre con diamante Puedo colocar aquí un huerto Que ya tengo un huerto Bueno, es de los aldeanos Pero bueno, me gusta venir aquí a vivir al poblado Porque así no estoy solo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Eh? Tengo creativo, así que eso no va a ser un problema Pero lo que tengo es que saber dónde voy a colocar mi televisión Que va a estar aquí Vale Cosas que necesitamos para construir un televisión Piedra madre Pim, pam, pum Truco, truco Perfecto Esta va a ser mi televisión Pero no puede ser una televisión Si no tiene una mesa donde apoyarse Así que vamos a sacar unas escaleras Esta Me parecen bien Una escalera aquí Otra escalera aquí Una escalera aquí Y otra escalera acá ¡Madre mía! Que pedazo de televisión Ok, ahora vamos a poner un pedazo de sofá Aquí en mi casa Que va a ser ¿Cómo hago un sofá? Espera, te voy a escribir sofá So-fa ¡Eh! ¿Por qué no sale? So-fa Ah, es con ese Vale Espérate, espérate Que tengo mods A ver, a ver Aquí ¡Woo! Pedazo de tele Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Puedo hacer estampa Tengo una tele aquí Tienes que haber aquí una tele Donde hay una televisión Donde se escribe TV ¡Aaah! Vale, 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 vale Toma, toma Toma, toma Se ha petado Minecraft Se ha petado ¡Se ha petado! Se ha petado de verdad Ha vuelto, ha vuelto Vale, chicos ¡Eh! Vale, ya está, chicos Pueden hacer mi tele Ya sabéis, chicos Que si creéis que yo he ganado Lo que tenéis que hacer Es poner una manita arriba Y en los comentarios Tenéis que poner Hat-Tag Voto Noob Porque yo he ganado mi tele Segundo que es mejor Que la de Caldo Ya veréis, ya veréis Espera, ¿sabéis algo? Uy Uy ¿Quién eres tú? ¡Ah! Hoy va Espera, espera, espera Espera, espera Un pedazo de Padrela Espera, espera Niño, mixto Espera Espera, espera Padrela ¿Quién es un Padrela? Aquí, Padrela Toma, 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 toma Toma, Padrela Toma, Padrela Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Sinceramente no sé lo que habrá construido Roberto El noob del canal Pero lo que sí sé es Cómo voy a hacer yo mi televisión Va a ser una Una televisión un poco simplita Ya sabéis Tampoco quiero yo hacer aquí Un tutorial súper masivo De cómo hacer una televisión Porque ya lo he hecho en el canal Probablemente haya puesto En anotación Un Una Una Un El enlace al vídeo Maldita sea, Carlos Que ya no te acuerdas ni de cómo hablar Siendo youtuber Y lo que vamos a hacer es empezar a construir Maldita sea Nuestra televisión ¿Qué necesito? Vamos a pillar madera Vamos a pillar Escaleritas Por ejemplo Escaleras del mismo color De la maderita Vamos a pillar también Lana negra Que nos va a venir súper bien Vamos a pillar también Unos cartelitos Si no me equivoco Por favor Blog de Mayus Este es la tercera vez Que te quito Y vamos a también A buscar Unas lámparas de redstone Y también Pues Básicamente No Esto por aquí Y básicamente Vamos a buscar También un poco de materiales Para hacer nuestra televisión De súper pro Vale Vamos a ver Donde la queremos Que en mi caso Va a ser aquí Así que Vamos a poner Cuatro bloques De maderita Vamos a poner aquí Unas escaleritas Como que Van a simular Una mesita Que espérate Que esto lo arreglo yo En un momento Tuku Tuku Perfecto Ahí haciendo esquinita Colocamos Otra escalerita Aquí Ya os digo Prácticamente No me acuerdo Ni de jugar a Minecraft De tanto tiempo Que ha pasado Desde que no No juego Hola por favor Esta se ha puesto bien Pero esta No quiere ponerse bien Bueno Se ha puesto como ha querido Bueno da igual A mi me vale perfectamente Y ahora chicos Lo que vamos a hacer Es colocar Donde va a estar Nuestra tele Que en mi caso Va a ser de Esta anchura Así que Vamos a sacar un cuadro Porque las teles profesionales Se ve cositas dentro Así que vamos a sacar Por aquí Un cuadrito Que por cierto Tenemos que ponerlo Tres de altura Para que nos permita Llenar todo lo que nosotros queríamos Ahí lo tenemos Perfecto Retiramoslo de aquí arriba Y ahora vamos a empezar Con los detallitos importantes Para que nuestra televisión Realmente sea La televisión De un profesional Vamos a irnos a la parte De atrás Y vamos a quitar Estos cuatro bloques de aquí Pero según lo rompemos Colocamos un cartelito Para que el El maldito cofre El maldito Perdón miento El maldito cuadro No se destruya Así que por aquí Perfecto Ya estaría Ahora que vamos a hacer Vamos a colocar Unas lámparas de redstone Justo detrás Unas cuatro Por aquí Quitamos estas de aquí Y ahora haremos un mecanismo de redstone Para que esto se ilumine Y la televisión Parezca que está Encendida Ahora Más detallitos Que vamos a poner Vamos a sacar Unas librerías Que tendríamos por aquí Perfecto Así que voy a colocar Unas librerías Una aquí Y otra aquí Y otras dos aquí Aunque ahora que lo pienso Podríamos poner Eh Jukebox O cajas de notas No se como se llama Bueno creo que Va a ser más fácil Si lo encuentro aquí Donde es redstone Que deberían de estar aquí Bloque musical Por ejemplo Y creo que con los bloques musicales Chicos Nos va a quedar mucho Mucho mejor Esto de aquí Como que son los altavoces Vale Perfecto Oye pues sinceramente Se que queda mejor Y encima del televisor Vamos a colocar Cuatro estanterías Con un bloquecito De madera de abeto Por aquí Si el minecraft Me lo deja colocar Perfecto Y aquí vamos a colocar Esto así Y os estoy improvisando Un poco eh chicos Si nos queda mal Lo arreglamos Un segundito Por favor A ver aquí Que tal queda Eh no me gusta Eh Tampoco me gusta Vamos a colocarlo así Por el momento Y ya lo cambiaremos ahora A ver Esto aquí 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 Vale Coloco esto aquí Y como que tenemos Un armario gigante Sabes aquí Nuestro armario Super guay Tío en serio Hace tanto que no juego Al minecraft Que me estoy sintiendo El más noob del mundo Vale Así Y así Esta va a ser nuestra tele de pro Vamos a imaginarnos Que es una tele de profesional Sinceramente Eh no te creas tú Que me gusta mucho Pero vamos a ir tirando Con ella Espérate voy a poner Un detallito aquí Voy a poner aquí Una escalerilla Voy a sacar unas losas Porque si no No me gusta nada Por cierto Que creo que no os lo he dicho Recordad que en los comentarios Tenéis que ponerme Hashtag voto carlos O hashtag voto noob Y me tenéis que decir Quien creéis que he ganado Es decir Si creéis que he ganado El noob Cosa que me extrañaría Pero bueno Puede darse el caso Pues poner hashtag voto noob Y si creéis que he ganado yo Obviamente Pues poner hashtag voto carlos Vale Vamos a dejarlo así No es el mejor mueble de televisión Que he hecho Lo sé Pero sinceramente hoy No ando nada inspirado Es más me siento bastante inútil Ahora Vamos a hacer el mecanismo de redstone Es súper simple Vamos a colocar aquí Dos bloques de cualquier material Vamos a poner Unas antorchas de redstone Y encima Otros dos bloquecillos Perfecto Así se nos ilumina todo Vamos a sacar por aquí Dos repetidores Que va a ser un mecanismo Como os digo Súper simple Y con un poquito de redstone Vamos a dar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No sé dónde ponerlo Sinceramente Ahora que lo pienso Vamos a poner aquí una palanca Que podemos hacer el mecanismo De otra manera Os lo digo eh Pero yo lo voy a hacer Un poco simple Porque tampoco quiero que sea esto Una maldita locura Vale Y aquí Y en principio con esto Pues ya debería de funcionar Perfectamente Nuestra televisión Ok Ahora os lo voy a enseñar Imaginémonos que estamos en nuestra casa Y es de noche Es decir Time set night Ok Es de noche Venimos a nuestra casa En nuestro sofá Que por cierto Voy a construir rápidamente Un sofá Escalerillas Que las vamos a hacer El sofá de cuarzo Por ejemplo Voy a sacar por aquí Un bloquecillo Para hacerlo super guay Vamos a poner aquí Esto es de 4 de ancho Vale Pues 1 2 3 4 Bloque aquí Y bloque acá Ahora también por aquí atrás Que quede bien Tu 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 Mirad que pedazo de sofá Hemos construido aquí En un momento Pues estamos en nuestra super casa Y queremos ver la tele Le damos a la palanca Y como veis Se nos enciende Es un mecanismo super simple Y a lo mejor No es la televisión Más pro del mundo Pero Es un detallito Bastante bastante Guay que puede quedar Muy bien en vuestras casas Y sobre todo Que si os vienen a asesinar Os podéis esconder En la maldita tele Como veis Que puede parecer una tontería Pero Mirad No se me ve No se me ve nada Soy una televisión Y nada chicos Realmente tampoco me quiero Enrollar mucho Porque Hay que decir que Sinceramente no sé Si os va a gustar este vídeo Si queréis que suba más vídeos De este estilo O si me vais a estar siguiendo aquí Dando apoyo Yo creo que sí Yo creo que todavía me queréis Todavía no os habéis olvidado de mí Recordad también Ponerme en los comentarios Quien creéis que ha ganado Si yo O el señorito Noob Roberto Con hashtag Voto Carlos O hashtag Voto Noob Y no se chicos Recordad lo de preguntas y respuestas Que en la descripción tendréis mi Instagram Para ponerme por allí preguntitas Y también podéis hacerlo En la caja de comentarios Que yo si fuera a vosotros Ponía La misma pregunta O dos preguntas Una en los comentarios Y otra en Instagram Para pues yo que sé Pues tener más opciones De salir en el vídeo Que sé que os gusta salir Y nada chicos Un besito Un abrazo Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Chau 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 ¡Gracias!